¡Suscríbete! No tengo con qué pagarle. Entonces no me queda de otra que llamar a la policía. Si tú logras conseguir tres clientes, inmediatamente quedas con la empresa. ¡Doña Magda! ¡No hay balada! ¿Quieres pasar? ¿Qué quieres? Hablar contigo. ¿De qué? Vengo a despedirme. ¿Para dónde te vas? No hay balada, no hay balada Porque ya la coroné